El proceso electoral está en marcha, hasta el momento estamos tratando de finalizar con el tema de padrones por escuelas, es una tarea bastante ardua ya que no contamos en realidad con toda la información que necesitamos puesto que algunos establecimientos nos retornaron los padrones provisorios. Entonces estamos recurriendo a los padrones provisorios, a las copias que nos quedaron y al informe de contaduría de la provincia, al informe que tiene el gremio donde el sector de liquidación es de sueldo, nos da detallado en donde cobran los docentes que es donde tienen la mayor carga horaria, entonces es en ese lugar la última opción donde nosotros lo vamos a poner para votar. ¿En cuanto al lugar de votación van a poder optar? Efectivamente ya hay docentes que han venido inclusive a Junta Electoral, otros lo han hecho con los padrones provisorios manifestando la voluntad en el lugar donde van a votar. Recordemos que son casi toda la totalidad de los establecimientos públicos de nivel medio de la provincia, es decir, prácticamente desde La Quiaca hasta Pampa Blanca, pasando por oratorio, por todo lo que es la quebrada, es decir, un despliegue en toda la geografía provincial, es una elección de esa envergadura. ¿En qué horario? Tenemos en ese caso diferentes horarios, de acuerdo al funcionamiento del colegio. Hay colegios que funcionan mañana, tarde y noche, hay otros que funcionan mañana, todo eso se está respetando y contemplando, es por eso que el trabajo está siendo arduo. Bueno, hay ocho listas oficializadas, eran nueve, pero lamentablemente una no reunió los requisitos, fue descartada. Bueno, estamos cumpliendo más o menos dentro de lo provisto en cuanto al cronograma de las tareas. Se están tomando algunas medidas especiales, teniendo en cuenta los inconvenientes que hubo en las últimas elecciones del CEDE. Sí, estuvimos en conversación con la policía de la provincia para solicitar la custodia necesaria para ese día, ¿no?